Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida nuestra secretaria Alejandra Fraustro Guerrero y a su gran equipo, Natalia, María, Marina, Ester y todas las que la acompañan. Actualmente las legisladoras y los legisladores nos enfrentamos a un enorme reto, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio 2020, destinando recursos suficientes a cada ramo. Hoy se destinan más recursos económicos a nuevos proyectos y programas que impactan directamente a las comunidades públicos, creadores, artistas y colectivos, teniendo ahí la formación de un gran capital social, quienes son la base del éxito de la política cultural actual. Hoy el trabajo es con todos, para todos, con menos gastos administrativos, justamente para dejar de simular. En lo que respecta a la cultura, el presupuesto otorgado debe permitir la consolidación de una política cultural que vaya acorde con los planteamientos de la Cuarta Transformación, a fin de garantizar el pleno goce de los derechos culturales contemplados en la Constitución. Nuevamente, para el 2020, no se contempla el programa S-268, mejor conocido como etiquetado. Sin embargo, preveemos que la cultura y el arte llegarán a los municipios más recónditos y nunca antes atendidos a través de las convocatorias. Los invisibles hoy son visibles sin que nadie se quede atrás. Buscamos brindar apoyo a las industrias creativas, atendiendo al contexto de la era digital y del conocimiento en la que estamos inmersos. El cine es un ejemplo claro de lo que se ha hecho bien, ya que, según los datos de la UNESCO, México se encuentra entre los 20 países con mayor producción de cine en el mundo y en los tres primeros lugares de Latinoamérica. Y que usted, al principio de su exposición, ya nos compartió detalladamente. Por otra parte, la dependencia que usted encabeza, creó en el 2019 Cultura para la Paz, un programa que busca resarcir el tejido social que años de impunidad y violencia terminaron por destruir. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Asimismo, nació Cultura Comunitaria, que tiene como ejes de trabajo los semilleros creativos y las misiones por la diversidad cultural. Por lo anterior, resulta necesario que el presupuesto asignado tenga un buen y noble destino. Y para ello me permito hacerle algunas preguntas, no sin antes mencionar que teníamos varias que usted ya nos compartió al principio de su exposición, como es la asignación de los recursos de los programas S-268 y el impacto de las milpas, joljorios y semilleros. ¿Cómo fomentará el gobierno federal la producción artística y cultural dentro de los centros culturales independientes y los proyectos culturales de organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué mecanismos considera deberán implementarse desde el Poder Legislativo para la Secretaría de Cultura no tenga subejercicios? ¿Y qué avance se tiene sobre el programa sectorial de cultura? Asimismo, pues no tengo más que decir que construir la confianza y la paz a través del arte y la cultura es nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención.